Frase MC Por nada me detengo, tomo el micro en mi mano y actúo con lo que tengo Sin perder la paciencia y con inteligencia, descargando en mi rima, estrés hay experiencia No importa que me digan que es una impertinencia, el querer demostrar lo que hay en mi conciencia Nunca van a cambiar todos mis objetivos, no lo permitiré Y ya está decidido, ser un buen MC, construyendo el camino Y aquellos que me apoyen serán bien recibidos, porque gracias a ustedes, sigo en la tarima Con el micro en mi mano, expresando mi rima, la que me hará llegar, poco a poco a la cima Poniendo de mi parte, trabajo y disciplina Imperio Hip Hop, avanzando en ascenso, no respeta reglas, no respeta acento Imperio Hip Hop, para amplios criterios, grados elevados de autoconocimiento Hip Hop poético, filosófico, literario, no acepta escépticos, contos desorientados Todos cuales afirman que el artista debe ser calificado por su aspecto o imagen La estética jamás reemplazará nuestro mensaje Están detrás figuran como elegante ropaje Estética y humildad, cualidades fundamentales Tal como dignidad es un principio necesario El underground se vive aún fuera del escenario Yo no uso al rap para lucir como atractivo Creándome una fama para conseguir amigos De los que solo siguen al que está reconocido Y cuando ya no hay fama te trasladan al olvido Argumentan que otro ha superado tu trabajo Demasiado normal puesto que yo evolucionando Lo triste es que quien habla permanece criticando Molesta a los demás mientras él me va mejorando Afortunadamente tengo el gusto de no ir en detrimento Mas no hago presunción de un gigantesco incremento Me la llevo tranquilo al impregnar lo que yo siento Proyecto emociones perceptibles para un oído atento Detector de apariencias y de pálidos estilos Al signo del imperio se le agregan aspirantes Los siguientes aspectos son sumamente importantes Conciencia y paciencia sobre todo perseverantes Respeten su elemento cultural aporte en arte Seremos aprendices de la vida estudiando sus lecciones Empleando estrategias ignoran complicaciones Un pequeño problema no merece tomar drásticas reacciones Somos simples personas dentro de esta sociedad Pues desconocen que tras versos extraños en simbólicas canciones Existe nuestra verdad para ustedes Imperio Hip Hop avanzando en ascenso No respeta reglas, no respeta acentos Imperio Hip Hop para amplios criterios Grados elevados de autoconocimiento Si hiciéramos un esfuerzo por pensar antes de actuar Seguramente tendríamos una vida más satisfactoria Y contribuiríamos más al bienestar general Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video